Quiero agradecerles a todas y a todos ustedes su apoyo, entusiasmo y comproviso con este proyecto que vengo encabezando. Es un proyecto del que todos somos parte. Gracias a ustedes esta ha sido una gran campaña. Desde los primeros minutos del 30 de marzo allá en Guadalajara inicié un recorrido por todo el país que me ha cambiado la vida, que me inspira y me motiva, pero sobre todo me compromete con todos los mexicanos. Pude apreciar el brillo en la mirada de los niños indígenas, quienes se alegran por las cosas sencillas de la vida. Pude sentir la fortaleza de espíritu de las personas con discapacidad y valorar la sabiduría de nuestros adultos mayores. En todos los rostros que vi, en todas las voces que escuché, en todos los mexicanos con quienes me reuní, hay un anhelo, hay un anhelo común, hay un enorme deseo de cambio y renovación para el país. Desde aquí le pido a todos los mexicanos, a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres de nuestro país, su voto de confianza. Su voto de confianza que me permita servirle a todo México, pero sobre todo, que me permita cumplirle a todos los mexicanos. Estamos, estamos a siete días de ser parte central de un momento histórico para México. México. Llegamos fuertes y unidos. Llegamos con la seguridad de que vamos a triunfar el primero de julio. Y estamos, estamos a tan solo una semana de ganar la presidencia de la República. Vamos a la victoria. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Gracias!